La voz del hincha Mirasol presenta www.lavosdelincha Mirasol.blogspot.com 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 A un poco al mirarte, a un poco al mirar, te miras radiarte en preposidad. Caldare fue, en tu asiento chivita, de la raza partidaria, se escribe ese de emoción. Caldare fue, caldare corazón, tu entornada, la entornada, te interrumpirá la canción. www.calavoteleinchoanagazor.blogspot.com Caldare fue, caldare fue, caldare fue, caldare fue. Caldare fue, 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 caldare Gracias.